El sector empresarial solicita que la Superintendencia de Administración Tributaria accione para evitar que continúen registrándose pérdidas millonarias. Esto debido al bloqueo del paso comercial por parte de agentes aduaneros en el Puerto Quetzal. Derivado del bloqueo del paso comercial que realizan asistentes de agentes aduaneros en Puerto Quetzal, empresarios dicen que es necesario que SAD al que se puede evitar que continúen registrándose pérdidas millonarias. No podemos seguir así, ya hemos estado más de 7 o 8 meses en estos problemas, lo hemos estado platicando con el Ejecutivo, con la gente de SAD, con el Ministerio. Entendemos que hacen un esfuerzo pero la cosa no se mira, siguen los problemas en los puertos, siguen problemas en las aduanas y verdaderamente para nosotros y para los agremiados, verdaderamente es un problema económico el cual a la larga el que lo termina pagando es el propio guatemalteco y el consumidor. Los asistentes de agentes aduaneros realizan dicha medida pues piden que SAD no les exija su carnetización y exámenes para el manejo de mercaderías.